La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre No hemos parado, estamos entrenando, nos estamos tratando de mantener en forma, porque hoy en día esta pandemia nos ha dejado mucho que aprender. Y bueno, pues efectivamente también el que va a sobrecer, ya estamos preparando algunos eventos en el bar. Les invitamos a la afición donde realmente van a ir a presenciar la auténtica lucha libre de Chantoluca. Así es, como siempre hemos dicho nosotros de Lucha Libre entre nosotras, la lucha libre de Chantoluca es muy grande y tiene una gran afición. ¿Qué le puedo decir a toda esa afición que nos sigue en nuestra página y a los que siguen también? Bueno, lo único que le puedo decir a la afición es que no os pierdan de vista. Realmente, Chantoluca, hay mucha inquietud, hay mucho buen interés por el deporte de la lucha libre. Desafortunadamente, bueno, hay unos puntos de los medios que nos dañan, pero que realmente echen ojo, que vean con quién practican, dónde practican, y que decidan lo mejor para la verdadera afición a la lucha libre. Y por el otro lado, bueno, pues decidimos invitar también a la afición, que se presenten donde existe la lucha libre en vivo, donde existe el amor hacia el poderlátero, donde siempre el respeto hacia el poderlátero es lo que se lucha a la misma afición, porque sin la afición no seríamos necesarios. Así es, pues muchas gracias, comandante, y esperemos pronto tener noticias también del servicio de arena, y pues estar pendientes de todas sus redes, y de todo lo que viene más adelante. Para este 2021, que pues espero que se pueda terminar con poco y traje. Y claro que sí, esperemos que a todos por nosotros nos permita esto, hacer lo que nos gusta. Y claro que sí, serán de los medios y los planes virtuales que nos daremos a saber, y espero que nos damos apoyo para todas las consecuencias que a las que ya se vienen, que se han hecho en los maestros, que vienen los demás, pero aquí nos dicen, con maestros que vienen luchando, a las de la una, que es el marzo solar, y a su amigo Nararro, Así como tratar de acelerar nuestras tribunas con la gente de equidad, de los entusias de los voladores, de los voladores a ellos hoy día, incluso en espectaculares. Serán de los medios de información que le da la actualidad. Muchas gracias por este espacio que nos permitan. A ver como tal es que ahí está para seguir. Muchas gracias y muchas gracias amigos. Muchas gracias a nosotros. Hasta la próxima.